Y uno de los problemas que se tiene actualmente es la cuestión de que las universidades están exigiendo el pago total de los aranceles y de las matrículas y bueno, como sabes, en las universidades privadas y muchas de las personas que están en las universidades privadas tienen que trabajar sí o sí para estudiar. Y bueno, ahora al menos hay muchísimas personas desempleadas que por ende no van a poder pagar la universidad. Entonces, de hecho, ese es uno de los mayores problemas y bueno, también que obligan a pagar la totalidad de la matrícula por un servicio que obviamente no es el mismo y tiene totalmente otras condiciones. Porque para estudiar de manera virtual necesitas tener mínimamente una compu o un celular que pueda tener suficiente memoria para descargar todas las aplicaciones para dar clases. Y aparte de eso, si es que, por ejemplo, no puedes pagar un plan, tienes que tener saldo siempre y una buena conectividad. Y la verdad que son cuestiones que también suman aparte gastos extras del arancel que hay que pagar sí o sí. Otra de las barreras que tenemos es la cuestión de que se pretende desarrollar toda la malla curricular de forma virtual, cuando en realidad eso es imposible porque la educación virtual implica totalmente un cambio de paradigma en las metodologías que se plantean a la hora de enseñar. Y hasta podría decirse que, bueno, es como una tortura virtual por ahí lo que nos hacen porque nos obligan a estar básicamente cuatro horas o más sentados frente a una computadora, escuchando al profe leer un PowerPoint o un resumen o un libro, cuando en realidad en la educación virtual plantea dinamizar mucho más aún la cuestión de dar clases. Y bueno, ahí entra también en tallar que la brecha digital es súper amplia entre estudiantes y docentes. Aunque se esfuercen, nuestro sistema educativo no está preparado para dar clases de manera virtual. Y como te mencionaba, la deserción de hecho es uno de los mayores problemas que se tienen ahora, no solamente por cuestiones arancelarias, sino también por falta de materiales como para poder dar clases, por falta de computadoras. No todos tienen computadoras, incluso muchas personas que estaban en la universidad migraron de sus ciudades a la capital o también a las cabeceras departamentales. Y bueno, hoy por ejemplo se encuentran con una realidad súper compleja que les obliga a volver a sus casas porque fueron despedidos, no tienen cómo pagar sus alquileres o lo que sea. Y es súper complejo realmente porque en la pandemia nos afecta en todos los sentidos, tanto económicos como sociales, sobre todo académicos. Y bueno, ahí cuando la gente tiene que mirar al interior, también ahí entra a tallar muchísimo la cuestión de la conectividad que ya había mencionado, que es la mayor barrera. Porque hay lugares, hay zonas en donde sencillamente no hay una buena conexión a internet y es imposible desarrollar clases de manera online y apenas te sirve para enviar mensajes por WhatsApp. Y también, de hecho, por eso una de nuestras consignas es la participación democrática porque dentro de todo, al final con la crisis no se plantea ningún espacio participativo donde los estudiantes formen parte de un plan de contingencia para paliar el problema gigante que hay en la educación universitaria. Y bueno, más bien se impusieron determinados requisitos para dar sí o sí clases virtuales cuando en realidad nunca se evaluó la posibilidad de ver si es factible o no poder desarrollar esas clases que incluso a duras penas hasta en las secundarias se está dando ahora ese espacio de replantearse si es o no factible.